El IBEX ha dado la sorpresa a los últimos compases. Después de toda la jornada en rojo, ha conseguido salvar el jueves al término en máximos del día. Ha cedado por encima de los 9.100, pese a que ha habido varios momentos en los que ha perdido los 9.000. Chimes Gamesa, Celnes, Endesa o Solaria han sido los títulos que más han subido, mientras que IAG, Arcelor, Melia o Colonial han liderado las caídas. En el mercado continuo han destacado las alzas de Coderre y Berkele. Las bolsas europeas han animado tras la apertura alcista de Wall Street. La bolsa de Nueva York está celebrando un positivo dato de desempleo. El paro sigue marcando semana tras semana mínimos de la pandemia. También está animando a los inversores los números verdes que se están viendo en las principales criptomonedas.